Ay, Jambale, 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 Jambla, Bomba, Jambale Ja ja, súbele morrito que lo que tú necesitas es El, 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 el huepa Ya te lo soño, te lo soño, te lo sopes Y esto es la segunda bomba Como lo baila Acuyo, acuabelo Y agárrate porque te traemos esta bomba de sabor Y dice así La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Y volvemos otra vez con la bomba, la bomba Arrime a la pista para que se la ponga Y sale ese árabe y no se me esconda Está abierto su maleta y esto es una bomba ¿Una qué? Una bomba ¿Una bomba? ¡Una bomba! Una bomba, la bomba La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba ¡Me toco a mí! ¡Uy, qué chido que te agarré dormido! ¡Date tú tan fuerte que hasta me dolió lo de esto! ¡Uy, qué chido que está haciendo ruido! ¡Aquí viene el árabe y viene fuerecido! Si no vas por la calle y ves que va pasando ¡Corre, corre, corre que te está buscando! ¡Es un viejo marco que a ti te está cazando! ¡Corre, corre, corre que te va alcanzando! ¡Oh! ¡San huevos! ¡Oh! Oh! 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 Y mira que te traigo esta bomba, bomba Que se ve en ese güiro y la con, con, conga Si le quito las cumbias me re zon, zon, zonga Me pide que la toque y se la pom, pom, ponga La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Y se mueve Sabe que tu quieres, mueve todo eso que tu cuerpo lo refiere Y ese es ahora ve, ya se viene, otra vez Ahora ve, ahora ve, ahora ve Ahora ve, ahora ve, ahora ve Ahora ve, ahora ve, ahora ve De mi barrio al escenario Con la bomba Ahora ve, ahora ve, ahora ve Ahora ve, ahora ve, ahora ve Ahora ve, ahora ve Ahora ve, ahora ve